El agua de Miguel Arteche A medianoche desperté Toda la casa navegaba Era la lluvia con la lluvia De la postrera madrugada Toda la casa era silencio Y eran silencio las montañas De aquella noche no se olvidan Si no cae el agua Me di despierto a medianoche Buscando a tientas la ventana Pero en la casa y sobre el mundo No había hermanos sin tu madre Nada Y hacia el espacio oscuro y frío Y frío el barco caminaba Conmigo quien movía Todas las velas solitarias Nadie me dijo que saliera Nadie me dijo que me entrara Y adentro, adentro de mí mismo Me retiré toda la casa Me dio en el tiempo que yo fui Y en el seré la vi lejana Y ya no pude reclinar Mi juventud sobre el agua A medianoche me busqué Mientras la casa navegaba Y sobre el mundo no se oyó Si no cae el agua Antes de invitar a un tremendo trovador Que también va a ser ¡Hasta la próxima! Gracias.